Les presento a un vecino nuevo, Gustavo Mazota. El Tano, Martín... Con plata en el bolsillo, te entienden en todas partes. Como siempre, necesita más. Este lugar es una selva. Nadie sobrevive sin culpa. Es el precio pagado. Si sigo estando acá, yo me voy a volver loca. Acá se sabe todo, nena. Tarde o temprano se sabe todo. Las Viudas de los Jueves. Nunca subestimes a tu marido. Disponible en Flixolé. Gracias.